Público presente Atentos Porque ya está ante ustedes Aquí llegó La locura Que donde quiera que hace acto de presencia Deja huella, sensación e impresión con su espectáculo Es el DJ K Totalmente distinto a todos los demás Estas manos que morían sin tus manos Aprendieron con los años A ser nido en otra piel Estos labios se volvieron despiadados Estos ojos desconfiados Solo ver para creer En tu ausencia me enseñaron tantas cosas Mientras otras yo le di a mi corazón Con el tiempo fue pasando la tormenta Y en la calma de tu ausencia Sin pensarlo te olvidé Te olvidé Te olvidé De la manera más profunda Te olvidé Cuando por fin pude dejarte En otra piel Cuando entendí que eras un rumbo equivocado Te olvidé Cuando al espejo de la vida Cuando al espejo de la vida me miré Y vi el futuro tan incierto Que eras tú Sinceramente no recuerdo Cuando y donde Solo sé que te olvidé En tu ausencia me enseñaron tantas cosas Mientras otras yo le di a mi corazón Con el tiempo fue pasando la tormenta Y en la calma de tu ausencia Sin pensarlo te olvidé Te olvidé De la manera más profunda Te olvidé Cuando por fin pude dejarte En otra piel Cuando entendí que eras un rumbo equivocado Te olvidé Cuando al espejo de la vida me miré Y vi el futuro tan incierto Que eras tú Sinceramente no recuerdo Cuando y donde Solo sé que te olvidé Cuando llega la noche no quiero dormir Trato yo de tener la mente De lejos de ti Del amor que siento por ti Del amor que siento por ti Y apareces de nuevo en la oscuridad Apagando el silencio de mi habitación No puedo llorar Porque sé que nunca podré dejarte de amar Amándote Amándote Te sueño amándote Yo solo eso puedo soñar Nada más Amándote Respira de nuevo mi ser Se accienden mis noches hasta amanecer Amándote Amándote Te sueño amándote Yo solo eso puedo soñar Nada más Amándote Respira de nuevo mi ser Se accienden mis noches hasta amanecer Amándote Amándote Y de pronto despierto otra vez Con los ojos cansados Con los ojos cansados de llorar por ti Porque sé que estás con él Y yo sin ti Amándote Te sueño amándote Yo solo eso puedo soñar Nada más Amándote Respira de nuevo mi ser Se accienden mis noches hasta amanecer Amándote 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 De mi paz Que mi gozo sea el tuyo Quiero ser primero Solo y nada más Amándote 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 Se sincera Amándote Hacer de tu ángel Hacer de tu ángel Malgastarte A mi manera Amándote 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 No podrás vivir sin mí, soy tu hombre, sin condición Porque yo, escaldé en tu colina, no podrás vivir sin mí Soy el hombre que a ti te guía porque soy capitán de tu barco Soy quien descubrió cómo excitarte lentamente Soy el hombre al cual tú le entregaste tu inocencia Soy a quien le diste lo mejor de tus encantos Soy quien te enseñó, soy profesor de lo que sabes Soy el que conoce los secretos de tu cuerpo Soy el que te calma cuando tú estás rebelde, ese soy yo Puede ser la noche clara, ese brillo en su mirada Sé algo que ya tiene, el aroma que la envuelve La manera tan extraña de jugar sobre mi espalda Las burbujas en la copa, el carmín sobre su boca Puede ser la fantasía que ahora pasa por su mente Ese andar tan su vestido, tan pausado de repente El color de su vestido, ese talle sobre el vientre Esta música en el aire, ese algo que enloquece Me fascina esa mujer Me fascina esa mujer cuando asume su papel en el fuego del amor La manera tan sensual a la hora de insinuar que la llene de pasión Me fascina esa mujer Su manera de querer, me ha robado el corazón Mi amor Mi amor Me fascina esa mujer Cuando asume su papel en el fuego del amor Puede ser la fantasía que ahora pasa por su mente Ese andar tan su vestido, tan pausado de repente El color de repente, el color de repente El color de su vestido, ese talle sobre el vientre Esta música en el aire, ese algo que enloquece Me fascina esa mujer cuando asume su papel en el fuego del amor La manera tan sensual a la hora de insinuar que la llene de pasión Me fascina esa mujer, su manera de querer, me ha robado el corazón Mi amor Mi amor Me fascina esa mujer cuando asume su papel en el fuego del amor Hoy, analizando la situación que estamos viviendo Me he dado cuenta que demasiado estoy exigiendo Mientras tú esperas a que yo tenga un poco de tiempo Tiempo contado, pequeña dosis de amor fugado Tú Me has entregado tu pensamiento envuelto en cariño Poseo tu cuerpo, juguete hermoso para este niño Sin reprocharme el corto tiempo que te dedico Tiempo contado, el que me entrega sin importarte que esté casado Amor fugado, amor prohibido Amor prohibido, el que a escondidas vivimos mi manzana mordida Tiempo contado, momento hermoso de nuestra entrega sensual delictiva Amor fugado, amor fugado, amor fugado El que destrozamos llegado el momento de la despedida Hoy Que muy de acuerdo estamos los dos en vivir lo nuestro Sin acosar o seguirnos hasta el nuevo encuentro Y ese momento en que nuestra piel y calor nos damos No nos importa nos entregamos A tiempo contado Tiempo contado, el que me entrega sin importarte que esté casado Amor prohibido, el que a escondidas vivimos mi manzana mordida Tiempo contado, el que a escondidas vivimos mi manzana mordida Tiempo contado, el que a escondidas vivimos mi manzana mordida Tiempo contado, momento hermoso de nuestra entrega sensual delictiva Amor fugado, el que a escondidas vivimos mi manzana mordida Y como un niño emocionado Y como un niño emocionado He buscado tu foto Y algunos recuerdos He sentado en un suelo A escucharte hablar ¿Cómo me va? Te preguntas Si he Cambiado Si hubieras que el tiempo Ni la distancia no ha podido cambiar Mi corazón Qué manera de vivir Sin tu amor, sin las cosas Contuve yo de ti Qué manera de entender Que tú eres tan importante para mí Tan solo al escuchar tu voz Me siento que he vuelto a vivir Tan solo al hablar de los recuerdos Me he vuelto a sentirme feliz Tan solo al escuchar tu voz Diciendo que he dentro de ti También te pasa lo mismo que a mí Que tú tampoco has podido sentir Las cosas que sentía Estando junto a mí Tan solo al escuchar tu voz Me siento que he vuelto a vivir Me siento que he vuelto a vivir Mi corazón Mi corazón Qué manera de vivir Qué manera de vivir Sin tu amor, sin las cosas Que obtuve yo de ti Qué manera de entender Que tú eres tan importante para mí Tan solo al escuchar tu voz Me siento que he vuelto a vivir Tan solo al hablar de los recuerdos Me he vuelto a sentirme feliz Tan solo al escuchar tu voz Me siento que he vuelto a vivir Me siento que dentro de ti También te pasa lo mismo que a mí Te nunca más podido sentir Las cosas que sentía Estando junto a mí Tan solo al escuchar tu voz Me siento que he vuelto a vivir Me siento que he vuelto a vivir Y llegan boa La locura Con la fuerza musical Que mueve multitudes Ahora que mis días van pasando Y estoy solo yo sin ti Ahora que mis noches son oscuras Sin tus labios derudir Ahora que no brilla La luz de nuestra estrella En tiempo de recuerdos En tiempo de recuerdos Canto a ti Canto a ti Canto a ti que te he perdido Como el músico a su canción Canto a ti que te he perdido Como el músico a su canción Canto al cielo oscurecido Sin la agonía de tu voz Amor Así pasó Es tarde ya lo sé Pedir que vuelvas Te he perdido Te he perdido Como el religioso Que renuncia a su altar Te he perdido Como por su andar Perdió a Dios Perdió a Dios El pecador Te he perdido Te he perdido Como el abeluelo Suyo por la tempestad Amor Así perdí mi sueño Con el amor De felicidad Eres parte de mi vida Lo que nadie se imagina Y más Y eres la voz Que me acaricia Cuando todo empieza a salir mal Porque eres pura Como el vientre de una madre Que sabe esperar Y todavía Y todavía te sonrojas Con las flores Que le robo al mar Porque eres mía Como el aire Que respiro Y de nadie más Si me conformo Como un liso Solo tú Me sabes ¿Dónde era? Porque a la hora De a la hora Cuando todos Me abandonan Ya Eres el faro Que me guía Entre la niebla De la soledad Mi esposa Tú Mi amante Tú La compañera Que todo lo da Mi esposa Tú Mi mundo Tú La que en las malas No da un paso atrás Mi esposa Tú Mi amante Tú La compañera Que todo lo da Mi esposa Tú Mi vida Y siempre más 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 Porque Eres mía Como el aire Que respiro Y de nadie Más Si me comporto Como un necio Solo tú Me sabes Tolerar Porque a la hora De a la hora Cuando todos Me abandonan Ya Eres el faro Que me guía Entre la niebla De la soledad Mi esposa Tú Mi amante Tú La compañera Que todo lo da Mi esposa Tú Mi mundo Tú La que en las malas No da un paso atrás Mi esposa Tú Mi amante Tú La compañera Que todo lo da Mi esposa Tú Mi vida Y siempre La locura Yo pienso que No son tan inútiles Las noches que te di Te marchas Y que No pienso discutirte Lo Lo sabes Y lo sé Al menos Quédate Solo esta noche Prometo No tocarte Estás segura Hay veces Que me voy Sintiendo Solo Que conozco esa sonrisa En definitiva Tu sonrisa Que a mí mismo Me abrió tu paraíso Se dice que Por cada hombre Hay una como tú Pero en mi sitio Te ocuparás Con alguno Igual que yo Mejor Lo dudo Porque esta vez Agachas La mirada Me pides Que sigamos Siendo amigos Amigos Para que Maldita sea A un amigo Lo perdono Pero Te amo Pueden parecer Banales Mis inciendos Naturales Y hay una cosa Que Yo no te he dicho Aún Que En mis problemas Sabes Que Se llama Tú Solo por eso Tú me ves Hacerme Seguro Para Para Sentirme Un poquito Más Seguro Y si No quieres Ni decir Que He fallado Recuerda Que también A ti Te he perdonado Y Cuando tú dices Lo siento Amor Te quiero Y te me vas Con esa historia Entre tus dedos Me basta ver Busca una excusa Y luego amarte Te Porque de mi No debieras preocuparte No debes provocarme Y yo Te escribiré Un par De canciones Tratando De ocultar Mis emociones Tratando Pero Poco En las palabras Te hablaré De la sonrisa En definitiva Tu sonrisa Que a mí mismo Me abrió Tu paraíso Hay una cosa Que Ya no te he dicho Aún Que Mis problemas Sabes Que Se llaman Tu Solo Por eso Tu me ves Hacerme El duro Para Sentirme Un poquito Más Seguro Y si No quieres Ni decir En que He fallado Recuerda Recuerda Que tan bien A ti Te he perdonado Que Cuando Tú dices Lo siento No te quiero De que Que me vas Con esa historia Entre tus Que tal mi amor Estoy aquí Para decirte Se acabó No puedo más Vivir así Lejos de ti No es vivir Cuestión Cuestión de piel Necesitando Como Tú Le quieras Llamar Pero No hay más que decir Amor He caído Atrapado En la red Te ha tirado Tu corazón Se acabó La bohemia De noches Enteras Ya no hay Razón Despertar Tu amor Es un acto Sacrado Que quiero yo No hay más que decir Amor Porque estoy seducido Ando loco Perdido Tras de tu amor Y si amar es pecado Morir enamorado Sin tener perdón Abrazado a tu cuerpo Soy grande y perfecto Soy el mejor Soy el mejor Que tal mi amor Estoy aquí Para decirte Se acabó No puedo más Vivir así Lejos de ti No es vivir No es vivir Cuestión de piel Necesita O como tú Le quieras llamar Pero No hay más que decir Amor He caído Atrapado En la red Te ha tirado Tu corazón Se acabó La bohemia De noches Enteras Ya no hay Razón Despertar A tu lado Es un acto Sagrado Que quiero Yo No hay más que decir Amor Porque estoy seducido Ando loco Perdido Tras de tu amor Y si amar es pecado Morir enamorado Sin tener perdón Abrazado a tu cuerpo Soy grande y perfecto Soy el mejor Soy el mejor DJ La Boa Tomarme solo un cigarro antes de dormir Desearte y no tenerte junto a mi La lucha y la felicidad La felicidad las conocí por ti Cuando me besabas y te fundías en mi El temor me hizo perderte Y ahora ya no estás Dicen que el tiempo borra todo Mas yo se que no cobra borrar las huellas de este amor Tu silueta que en mi habitación El temor me hizo perderte El temor me hizo perderte El temor me hizo perderte Mirar las cosas tuyas que llevo conmigo hoy Cualquier detalle tendrá mucho que hablarme de ti Maldés tu foto un beso y quizás al despertar Cualquier dormida de mi cuerpo me hará llorar El temor me hizo perderte Y ahora ya no estás Dicen que el tiempo borra todo Mas yo se que no podrá borrar las huellas de este amor Tu silueta en mi habitación El temor me hizo perderte El temor me hizo perderte El temor me hizo perderte No lloraré Ni perderé el control Si has de decirme adiós No moriré ¿Qué puedo hacer? Si esa es tu decisión Si esa es tu decisión Tú por tu lado y yo lo intentaré Ya no resisto más esta cruel situación Tratar de convivir inútil resultó Yo sé que tuve tus noches de amor Nena Yo te dejé entrar en mi corazón Nena Si como loco te quise a morir Te quise a morir Y tú Esa paz que da un rayo de luna Nena Tú Tú La que un día amarré a mi cintura Nena Sí Si como loco te diste a morir Me amaste a morir Ya márchate Y que nos vaya bien Aunque detrás de ti Se irá mi fe Pero esta sensación De que se nos rompió El saco del amor La sientes como yo Yo sé que tuve tus noches de amor Nena Yo te dejé entrar en mi corazón Nena Si como loco te quise a morir Te quise a morir Y tú Esa paz que da un rayo de luna Nena Tú La que un día amarré a mi cintura Nena Si Como loco te diste a morir Te quise a morir Te quise a morir La Locura Vives con él Como una estatua con él Nunca una flor Ni un deseo prohibido Que te haga vibrar en la piel Señora de quien Un maniquí de papel Que teme dejarse llevar Por miedo llegarse a romper Vuelves aquí Siempre regresas a mí Hay en tus ojos un grito callado Y aún no se atreve a salir Engañas no sé Nunca sufriste mentir Basta de ser la señora Porque no la amante infiel Atrévete A sentirte deseada Atrévete Atrévete A sentir que hay un hombre en tu cama Y que soñaste despierta Deja la puerta entre abierta Deja borrar la ilusión Antes que quede muerta Atrévete A sentirse amada Atrévete Atrévete A vivir sin pensar en mañana Aún no te has dado ni cuenta Que vives la vida media Viva una noche Loca pasión Alguna vez Oh Atrévete 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 Vuelves Vuelves aquí Siempre Regresas a mí Hay en tus ojos un grito callado Y aún no se atreve a salir Engañas no sé Nunca supiste mentir Basta de ser la señora Porque no la amante infiel Atrévete A sentirte A sentirte Deseada Atrévete A sentir Que hay un hombre en tu cama Di que soñaste despierta Deja la puerta entre abierta Deja borrar la ilusión Antes que quede muerta Atrévete A sentir A sentir Ser amada Atrévete A vivir sin pensar en mañana Aún no te has dado ni cuenta Que vives la vida media Viva una noche En el hogar Alguna vez Dice Dices Que vives como en una celda bien domada Que junto a él Tus fantasías son contadas Y te ha negado hasta el derecho de sentir Dices 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 Que sueñas con romper cadenas De tu nido Y derretir Veo deseos que guardados Se han transformado en tu único vestido Pero tú Pero tú Pero tú Nunca te quedas Cuando es calmado Ya tu ser Siempre te vas Después que a todo Cada porro de tu piel Vuelves con ese Ese que nada te da Nunca te quedas Vienes a darme un segundo de pasión Aquellas noches de vacío con tu amor Toda la sed que acumulaste junto a él Nunca te quedas Dices Que sueñas con romper cadenas de tu nido Y derretir Y derretir Dios deseos que guardados Se han transformado en tu único vestido Pero tú Pero tú Nunca te quedas Cuando es calmado Ya tu ser Siempre te vas De tu ser 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 Nunca te quedas Nunca te quedas Nunca te quedas Nunca te quedas No quiero completar porque otra vez te irás Dejándome un puñado de tus besos Que ha sido así que triste estoy sin ti Me acerco a la ventana de recuerdo Y no es fácil olvidar cuando se sabe amar Si vives para darte sin reservas Yo te di todas las noches de mi amor Y viví para acercarme más a ti sin saber Que la distancia alguna vez hace bien Hoy yo sé que si regresas otra vez Yo estaré convencido de tu amor Yo lo sé que aunque te alejes Tú tendrás que volver cada vez otra vez Te ha sido así que triste estoy sin ti Me acerco a la ventana de recuerdo Y no es fácil olvidar cuando se sabe amar Si vives para darte sin reservas Yo te di todas las noches de mi amor Y viví para acercarme más a ti sin saber Que la distancia alguna vez hace bien Por si acaso nuestro amor Llegar a fallecer Por si lo daña el tiempo Nunca dejes de pensar Que te he querido Aunque se haya muerto Por si acaso nuestro amor No fuese como es Por si se hace rutina Nunca olvides que te amé Que se te pide nada De tu vida Yo sé que nunca pasará Pues nos amamos cada día Cada día más y más Ese momento no vendrá No sé querido Será que temo Que tú me llegues a faltar Tal vez contigo Por si acaso Por si acaso Tú te vas Por si acaso Nuestro amor Quedara alguna vez En el hastío No te olvides Que fui yo Quien todo me lo dio De vacío Yo sé que nunca pasará Pues nos amamos cada día más y más Que ese momento No vendrá No sé qué digo No Será que temo Yo Que tú me llegues a faltar Tal vez lo pido Por si acaso Tú te vas Valió Valió la pena Conocerte Valió la pena Enamorarme Mentir sin tregua Y esconderse Valió la pena Hasta engañarle Dejar la gris monotonía Por este sin vivir constante Dejar la paz en que vivía Por este infierno Por este infierno delirante Porque contigo vivo Cuando despiertan mis besos Tus dos palomas Tus dos palomas dormidas Cuando mis manos caminan Por el borde de tu cuerpo Cuando mis brazos te amarran Te vencen y dominan Porque contigo vivo Cuando tu boca se calla Lo que tus ojos me gritan Cuando por fin se realiza Lo más grande Y lo más bello Cuando te quedas cansada Y son tiernas mis caricias Contigo siempre vivo Porque si el amor es sincero Nunca es correspondido Y la indiferencia Consigue lo que no hace el cariño Porque a quien me quiere No quiero Y a quien quiero Es perdido Por qué es tan difícil Hallar a la pareja apropiada Por qué se interesa por mí La persona equivocada Y por qué enamorarme de ti Si yo te quiero y tú na Na, 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 na Que el amor marcha al reverso Nunca lo entendí Mas yo sigo siendo el mismo Y me muero así Y me muero así No quise mentirte Y por eso te perdí Amor Con dolor me pagas Amor No me debes ganar Porque a quien me quiere No quiero Porque a quien me quiere perdido Porque si el amor es sincero Le cuesta ser correspondido No hay Amor Con dolor me pagas Amor No me debes ganar Hay un silencio sepulcral Todo es triste sin su luz Hasta acabar estás tú Solo tú Habitico La locura Siento que me quieres Lo veo en tu cara Siento que a tu corazón Le están saliendo ganas Ganas de quedarte De sentirte amada Siento que entre tú y yo La suerte está bechada Porque tratas de ocultar Que estás enamorada Si ese brillo en tu mirar Me dice que me amas Déjame saber que sueñas Deja que esta noche sea La más apasionada Deja Deja de poner barreras Déjame tomar las riendas De tu alma enamorada Siento que te mueres Siento que te mueres Cuando no me llamas Algo pasa con mi piel Que te roba la calma Todavía no entiendo Porque si me amas Porque si me amas No te has decidido Aún hacer mi madrugada Porque tratas de ocultar Que estás enamorada Si ese brillo en tu mirar No debemos de pensar Que ahora es diferente Ni un instante como este Queda en mi mente No se piensa en el verano Cuando cae la nieve Deja que pase un momento Y volveremos a quererlos Jamás la lógica del mundo Nos ha dirigido Ni el mañana tal incierto Nos ha preocupado Una vez los dos pensamos Hay que separarse Mas deshicimos las maletas Antes de emprender el viaje Tú No podrás saltarme Cuando falte todo A mi alrededor Tú Aire que respiro En aquel paisaje Donde vivo yo Tú Tú me das la fuerza Que se necesita Para no marcharse Tú me das amor Mi gente fanáticos del canal Soy José Cuatro Cuellos de la voz El líder Del Saonca Y presento a La locura La locura Mucha gente Que no saben Que no han visto Lo que es estar Enamorado Que no conocen No han sentido Lo que es estar Ilusionado Lo que es estar Desesperado Desesperado Por verle Siquiera Pasar Cuando llega El momento Del primer encuentro Al primer beso Sentir Como el corazón Quiere brincar Del pecho Y sientes Esa paz Y ese alivio Porque estás A su lado Y sientes Ese cuerpo Tibio Te entregas En sus brazos Cual si fueras Mío Y te dejas Llevar Porque estar Enamorado Es Sentir Como tu piel Te pide a gritos A ese otro ser Es confundir En un abrazo Cada amanecer Es compartir En cuerpo Y alma Hasta enloquecer Volver Enamoradores Mirar alrededor Y en todas partes Ver Que su sonrisa Su figura Vuelve a aparecer Cada mañana Otra vez Cada mañana Que voy a hacer Sin ti Cuando te vayas Que voy a hacer Sin ti Cuando no estés Mi barca Será anclar En otra playa Y tú vas a olvidar Mis noches Junto a ti ¿Qué voy a hacer Dime que tú también Me extrañarás? Me extrañarás Demuéstrame Que aquí no se te olina Y que este adiós De hoy No es el final ¿Qué voy a hacer Sin ti Cuando amanece el día? ¿Qué voy a hacer Sin ti Al despertar? Mis manos No se apretarás A tu ausencia ¿Qué voy a hacer Sin ti Mi amor Si te vas ¿Qué voy a hacer Sin ti Si todo se me ocupa Después de conocerte ¿Qué voy a hacer Sin ti? El sol Se olvidará De mi ventana Y subido En las sombras Quedaré Abrázame Y que no he sido Una aventura Dime que tú también Me extrañarás Demuéstrame Que aquí no se te olina Y que este adiós De hoy No es el final ¿Qué voy a hacer Sin ti Sin ti Mi amor Sin ti DJ Ella fue Ella fue Que acabó Mi cariño Esa mujer Que dice Que no soy Indigno De nadie Y va Contándole Al mundo Mis peores Tres cualidades Y la ves Y la ves Cariciable Y tan divina Como un ángel Y la ves No creo que hay amor Que la aguante Escojeta Escojeta Infiel Interesada Mentirosa Palas Desorientada Insaciable Adiciosa Insoportable Que se creen A gran cosa Y no está Bien Es un álbum De fible Desfocada Y una ilusa Que vive Engañada Positiva Absurda Y asfixiante Y al final Ni siquiera Es buena Amante Cosentiva Y asfixiante Mírala Que mírala Que mírala Que mírala Ni siquiera Es buena Amante Mírala Como caminas Echa cola Palante Positiva Y asfixiante Tiene un tumbao Que cree que acaba Y ni siquiera Es buena Amante Y va con gente En cabina Como una sierra Malvada Positiva Y asfixiante Esa La que dicen Que es mi amante Y ni siquiera Es buena Amante Esa es Positiva Y asfixiante Es hostigadora Y dominante Positiva Y asfixiante Sin sentimiento No hay quien Aguante Como esconderte Que te quiero Sin que me duela El corazón Como negar Que siento celos Si alguien desvía Tu atención Ante tus ojos Soy tu amigo Un confidente Sin cuestión El que comparte Cada escena De tu alegría Y tu dolor Pero siento Que amarte Es un sueño Prohibido Tu amistad Para mi Es tan solo Un castigo Que me impide Decirte Que te estoy Queriendo Se interpone Un abismo Entre dos Sentimientos No miedo Llegar Algún día Perderte Con eso Lo que en realidad Por ti Mi alma Siente No me arriesgo A decir la verdad Traicionar Tu amistad Me recito A esperar En silencio A saber Si me logras Amar Te quiero Perderte 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 Tantos secretos Compartidos Fue tanta Conpenetración Tanto salir Siempre contigo Tanto buscarnos Provocó este amor Perderte Pero siento Que amarte Es un sueño Prohibido Tu amistad Para mi Es tan solo Un castigo Que me impide Decirte Que te estoy Queriendo Se interpone Un abismo Entre dos Sentimientos No miedo Llegar Algún día Perderte Si Con eso Lo que en realidad Por ti Mi alma Siente No me arriesgo A decir La verdad Traicionar Tu amistad Me resigno A esperar En silencio Hasta ver Si me logras Amar Quizás Es que lo Es que lo Es que lo nuestro No quisieron Tu pirata Tu pirata Soy yo Tu pirata Y mi mar Su corazón Mi bandera Tu libertad Mi tesoro Poderte Amar Tu pirata Soy yo Tu querido ladrón De amor En mi proa Tu nombre Su pirata Su pirata Su pirata Soy yo Y no importa la distancia de tu cuerpo Que pongan siete mares entre tú y yo No importa soportar las tempestades Mi faro es tu mirada Tu amor Mi sol Eternamente amor Navegaremos Completamente unidos Sin mirar atrás Servidamente amándonos al viento Sin nudos en la mente Y con la cara al mar La rueda de tu mon Abrazaremos Con rumbo a aquella estrella Que te prometí Volando en un velero Por la espuma Flotando entre la brisa Del azul cristal Tu pirata Soy yo Y mi mar Su corazón Mi bandera Tu libertad Tesoro Poderte amar Tu pirata Soy yo Tu querido ladrón De amor En mi proa Tu nombre Era Tu pirata Soy yo La locura Quiero mando en mi proa Quiero mandarlo todo Al vacío Quiero lanzar al fuego Tu cariño Ya estoy arrepentido De haberte querido tanto Ya estoy arrepentido De ti Quiero mandar al diablo El pasado A que presente cruel Me han condenado Mira que ya estoy harto Que quiero vivir tranquilo Esfúmate de mi vida Por fin Quiero arrojar por la ventana Y rescatar mi vida Ojalá y quede un trozo De mi corazón a salvo Ya estoy harto de recuerdos Como pude ser tan tonto De quemarme a fuego lento Y al final Quedarme solo Sin el menor deseo Tu recuerdo Me arde cual fuego lento Y me quema Porque tu tienes todo Y yo me quedé sin nada ¿Acaso habrá un mañana Para mí? Quiero arrojar por la ventana Todo Y rescatar mi vida Ojalá y quede un trozo De mi corazón a salvo Ya estoy harto de recuerdos Como pude ser tan tonto De quemarme a fuego lento Y al final Quedarme solo 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 Yo no debo alejarme de ti Si lo único que hago bien Es amarte Es amarte Solo me más vivo intentando Solo tú Puedes salvarme Es algo infantil lo que te pido Soy consciente Que se precisan otras cosas Otras cosas Otras cosas No se vive solamente de cariño Si en un paramo suelen nacer las rosas Solo puedo prometerte que a mi lado No podrás No podrás abrumarte la rutina Estarás de sobresalto en sobresalto Llenaré cada rincón de nuestras vidas No te propongo No te propongo que compartas mi bohemia Y que sepas valorar a la pobreza Será como vivir en una isla A la voz A la voz A la voz Naturaleza Por eso yo no debo alejarme de ti Si lo único que hago bien Es amarte Es amarte No hagas que me sienta un ser inútil Ahora que ya sé a qué dedicarme Hay infinidad de carpinteros Y no sé qué cantidad de comerciantes Hoy descubrí que soy De conexión Tu amante Hoy Me siento triste Hoy Me han maltratado Y la tristeza Fiel compañera No me deja No me deja No me abandona Le entregué mi amor Pues yo la amaba En falso pisé No supe entender La va a pagar La va a pagar Lo que me ha hecho Tiene que pagarlo La va a pagar La va a pagar La va a pagar Lo que me ha hecho Tiene que pagarlo Todos lo sabían Menos yo Nadie dijo nada Quizás por temor Y la escuché Y la escuché Mientras hablaba Y se reía De mí Se burlaba Esa mujer La que yo amaba Está muy ingrata Falto a su palabra De ser fiel De ser fiel No No se juega así Con el amor Con el honor De nadie No No se juega así Con el amor Con el honor De nadie La va a pagar La va a pagar La va a pagar Tienes que pagarla La va a pagar La va a pagar La va a pagar Tu Tienes que pagarla Caminarás ¿Dónde he caminado? Te engañarán Te engañarán Como has engañado Te cobrarán Lo que te envías Y pagarás 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 muy caro La va a pagar La va a pagar Lo que me ha hecho Tienes que pagarlo La va a pagar 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 Lo que me ha hecho Tienes que pagarlo No 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 se juega así Con el amor Con el honor Con el honor De nadie No 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 se juega así Con el amor Con el honor De nadie La va a pagar La va a pagar La va a pagar La va a pagar Tienes que pagarla Tengo hoy Una eternidad Una eternidad Para quererte más Un beso aquí en mis labios Que te hará soñar Un atardecer gozando en soledad Pero tú no Pero tú no estás Tengo hoy Una vida llena Con un corazón Un disco dando vueltas En aquel salón Una casa entera Que te extraño Que te extraño amor Pero tú no estás Tú no estás Tengo aquel te amo Tú no estás Un beso aquí en mis labios Tú no estás Un ramo de ilusiones Junto al ventana Tengo casi todo Tú no estás Tengo aquel motivo Tú no estás Lo bueno y lo prohibido Pero tú no estás Algo aquí escondido Que te voy a dar Tengo casi todo Pero tú no estás Pero tú no estás Pero tú no estás Tengo hoy Una vida llena Con un corazón Un disco dando vueltas En aquel salón Una casa entera Que te extraño amor Pero tú no estás Pero tú no estás Tengo aquel te amo Pero tú no estás Un beso aquí en mis labios Pero tú no estás Un ramo de ilusiones Junto al ventana Tengo casi todo Pero tú no estás Pero tú no estás Tengo aquel motivo Pero tú no estás Lo bueno y lo prohibido Pero tú no estás Algo aquí escondido Que te voy a dar Tengo casi todo Pero tú no estás Pero Pero tú no estás Pero tú no estás De qué me vale tenerlo todo si tú no estás No estás De qué me vale tenerlo todo Todo si no estás, tú no estás Yo quisiera tenerte una eternidad Con la fuerza musical que mueve multitudes Así llegó la locura ¿De qué me vale tenerlo todo si no estás, tú no estás? ¿De qué me vale tener préstamo, banco, finanza? Si a mi lado tú no estás ¿De qué me vale tenerlo todo si no estás, tú no estás? Sin ti no tengo alegría Tú eres mi felicidad Tú no estás Tengo aquí mi amor Tú no estás Un beso aquí en mis labios Tú no estás Tengo aquí el motivo Tú no estás Tengo casi todo Tú no estás La locura Tengo aquí el motivo de la gente Tengo aquí el motivo de la gente